Lo vamos a saludar a Leonel Pernia, señores, campeón, campeonísimo. Cecilia y Claudio, te saludamos. Leonel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien. Un gusto saludarte, felicitaciones. Bueno, el día después, después de tan ansiado campeonato, contanos cómo te sentís. Viste que uno no cae en el momento, porque es todo euforia, festejo. El día después, contanos cómo estás hoy, luego de este excelente campeonato. No, bueno, obviamente que feliz, muy tranquilo, después de haber logrado este tan ansiado título, ¿no? Que tanto busqué a lo largo del tiempo. Y bueno, básicamente, pura felicidad. Difícil, muy difícil de describir, porque son muchas sensaciones que uno va acumulando a través del tiempo, pero básicamente contento porque le di a todos los que me bancaron cuando no se me daba, la alegría que se merecían, y bueno, poder festejarlo junto a ellos. A la charla, Gonzalo Rotonda, periodista deportivo, que, bueno, nos ha hecho todo el seguimiento, contándonos cómo has ido evolucionando. Gonzalo. ¿Cómo estás, Leonel? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Todo bien? Bien, Leonel, bueno, decías, se te dio finalmente cinco subcampeonatos, desde el 2007 finalmente pudiste conseguir el título. A ver, Leonel, no sé si tenés buen retorno de Gonzalo. ¿Escuchaste la pregunta? Si no, te la hacemos nosotros. ¿Leonel, vos nos escuchás? Ahí nos perdió a todos, Leonel. Ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí te escucho. Repetí la pregunta, Gonzalo. Leonel, decíamos que hacía varios años había salido segundo en cinco campeonatos, finalmente se te dio, imagino, la alegría después de tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, ni a ver, te imaginás. La verdad que fue muchas veces que llegamos con posibilidades, con posibilidades ciertas, las primeras de todas, que fue la que perdí en postrero. Después del resto creo que fueron subcampeonatos ganados. Pero bueno, solo se habla de que tenía cinco subcampeonatos. Así que este campeonato es algo que estaba buscando, es algo que creo que cobra malditud a los subcampeonatos. Le da otro valor. Así que bueno, contento porque a lo largo de dos temporadas en la categoría tener la amistad, el 50% de los subcampeonatos es realmente muy bueno. Pero básicamente feliz por haberlo logrado con este grupo humano que lo necesitaba, ¿no? Necesitaba ganar un campeonato junto a Renault, junto a todo el equipo de Marcelo Ambrosio. Porque fueron los que me abrieron la puerta del primer día. Son con mi familia y bueno, ahora ganamos lo que nos faltaba ganar, que era un campeonato. Claro, me imagino. Y Lionel, llegabas a esta carrera en Neuquén con algunos puntos nomás de diferencia. ¿Cómo es correr? Imagino que con tu experiencia ya lo supiste y lo sabés manejar. Pero ¿cómo es correr con esta presión de tener la ventaja? Nunca es fácil correr contra Matías Rossi en una definición de campeonato porque es un pilotazo de lo mejor que tiene el país y además de eso se potencia a la hora de las definiciones. Entonces, se encontró con un Toyota muy veloz el fin de semana y estábamos igual y si él ganaba todo era campeón y si yo podía estar adelante de él, era campeón yo. Por suerte, pudimos mantener la tranquilidad el día sábado donde nos encontramos que nuestro auto no funcionaba como las últimas carreras y sí estaba rápido el Toyota de Rossi. En este momento fue fundamental para mí mantener la tranquilidad, guiar al equipo técnico hacia la dirección correcta y fundamentalmente sacar lo mejor de mí y del auto a la hora de clasificar, que fue lo que terminamos haciendo. Y me imagino también un poco la antítesis del fin de semana pasado que hablábamos acá con los chicos que también llegabas con un poco de diferencia y no se pudo dar el repetir el campeonato en la clase 3. No, en el campeonato de la clase 3 no se pudo dar porque se cansaron de sancionar a lo largo del año. Esa es la realidad. ¿Injustamente sancionado o justamente? No, una sola fue injustamente sancionada, fue la única. Bien. ¿Cómo fue? ¿Dónde estuvo tu viejo? ¿Te fue a ver o te siguió desde acá, Leonel? No, no, no. Me arrancó para la carrera, pero no se sentía todo bien. Creo que el Tantano se intoxicó un día antes y, bueno, se tuvo que volver. Pero, bueno, ya no vamos a ver para darle un abrazo. Está muy bien. ¿Anda bien ahora? Sí. Sí, sí está perfecto. Leonel, ¿tenés pensado, bueno, venir a Tandil o no sé si ya estás acá, armar algún festejo? ¿Qué tenés planeado? Sí, tengo pensado ir. La verdad que, bueno, esta semana tengo muchos compromisos acá en Buenos Aires, junto a toda la gente de Renault, junto a todo el periodismo de acá de Buenos Aires. Después estamos cernados, por suerte, para la Olimpia de Oro. Y, bueno, después del miércoles seguramente que quede un poco más libre. Tengo un plazamiento de fin de semana de mi mecánico número uno en Córdoba, que quiero estar porque es uno de los artífices de que el auto funcione perfecto. Y, bueno, después de la semana que viene, cuando pueda, seguramente voy a pasar por Tandil a saludar a toda la familia que tengo allá. Leonel, y marcabas que en estos 12 años que competís en el Super TC2000, has estado en 6 ahí peleando la punta, 5 subcampeonatos, ahora el campeonato. ¿Cuál es el secreto para mantenerse siempre arriba en una categoría tan difícil y tan cambiante? Y yo entiendo que, primero, el equipo es un equipo que comparte las mismas convicciones que las mías, ¿no? El trabajo, el orden, la disciplina, creo que son pilares fundamentales para sostenerse a lo largo del tiempo. Y, bueno, eso básicamente hizo que yo pueda, año tras año, estar siempre entre los tres primeros, y, bueno, con tantos años luchando por el campeonato. Bien, Leonel, te mandamos un abrazo. Gracias. Sabemos de todos tus compromisos con la prensa nacional y, sin embargo, tuviste la gentileza de atendernos aquí desde el ECO de Tandil. Un abrazo grande, muchas gracias. Porque lo bancamos, lo queremos. Todo el tiempo lo bancamos. Te mandamos un beso grande y también a toda tu familia. Igualmente, igualmente. Gracias por el llamado. Un cariño grande a toda la gente de Tandil. Espero, sinceramente, que hayan festejado este lindo título que podemos llevar para la ciudad. Y, bueno, nos estaremos viendo prontamente. Un abrazo grande. Leonel Pernilla, señores. Super TC 2000, campeón de la categoría. Y este seguimiento que hacía Gonzalo, lunes a lunes, dio sus frutos. Nos venimos hablando y ya se frutos. Dios sus frutos. Dios sus frutos. Gracias.